¡Ay, qué asco! Se me fue la mano con la sal en la ternera. Ellos no están contentos. Tranquila. ¿Podrías traer los camarones y la lenguza a ellos? Por supuesto. ¿Puedo ayudarte con algo más? Sí. Nunca he hecho los camarones así. ¿Podrías adivinar si a ellos les gustan los mariscos? Sí. ¿Crees que la sopa tiene bastante pimiento? Ven. Prueba esto. Sí. Está muy sabrosa. Traeré los menús a ellas y después me volveré. Adiós. Lo siento que yo esté tarde. A mí no me importa. Oyo que el caldo de pollo está muy sabroso en este restaurante. ¡Ay, qué delicioso! No comía carne porque era una vegetariana, pero sepa que necesito más proteínas y vitaminas. Ah, sí. Me olvidó que tú no comías carne. ¡Hola! ¡Hola! Yo estoy en la mesera esta noche. Gracias. ¿Qué nos recomienda para cenar? Pues, el plato de día está muy sabroso. Es bácalo a la parilla con el espargo y el calabacín. Sí, qué riquísimo. Se lo recomiendo. Gracias. Tráiganos los menús, por favor. Sí, se los traigo inmediatamente. Gracias. No puedo decidir. Hay tantas cosas que quiero probar. Yo sé, yo tampoco. No puede decidir entre el salmón con guisantes y el pato con zanahoria y broculli. Hola, ¿están listos? Sí, sí. Quisiera el caldo de pollo, una ensalada de aguacate con sol de mar y los fideos fritos con albóndigas, por favor. Sí, ¿y tú? Ah, sí. Quisiera el caldo de pollo también, una ensalada mixta y los fideos con hongos y calabacín en la salsa de vino blanco, por favor. Por supuesto. Diré al cocinero imediatamente. Gracias. Aquí. Muy bien. Hay dos caldos de pollo, una ensalada mixta y una ensalada de aguacate para los entrameses. ¡Fraquela! ¡Finito! Aquí están dos platos de los fideos con legumbres. Gracias. Adiós. Hola, ¿qué tal está la comida? Los fideos están para chuparse los dedos. Bueno, diré al cocinero que tú te gustaban. Se les ofrece algo para el postre? Sí. Quisiera el yogur con fresas y cacahuetes y una taza de café, por favor. Sí, ¿y tú? Ah, sí. Yo quiero el bizcocho de chocolate y el vaso de leche, por favor. Sí, por supuesto. Enseguida se las traigo. Gracias. ¿Cómo hizo? ¿Ustedes tienen gusto de la comida? Ay, se me hizo la boca agua. Toda la comida sabe deliciosa. Tendría el camarero, traerle, fue cuenta. Muchas gracias. Adiós. Adiós.